No puedo imaginar estar aislado por 300. Oye, ¿no te gustaría que tú y yo fuéramos amigos? ¿Qué dices? ¿Un simple slam le propone amistad al temido dragón de la tormenta? Sí, no quieres, está bien. Idiota, nadie dijo que yo no lo deseaba. ¿En serio? Entonces somos amigos. Bueno, ya que insistes, voy a pensarlo. Tengo que considerarlo por un tiempo. ¿Te crees un Zundere? Sí, insisto, decidido. Si te niegas, se acabó. No volveré. Está bien. Acepto ser tu amigo. Agradecelo. Así no es sincero. Dame la mano. Bien. Es algo vergonzoso estar hablando de amigos para la edad que tengo. Pero esta es la historia de cómo me atacaron. Morí, reencarné como slime y me hice amigo del dragón de la tormenta, Perudora. Mi vida tranquila y normal se ha quedado muy atrás. ¿Cómo sucedió? Nunca imaginé que esto me esperaba después de mi muerte. O que me arrastraría. ¿Y Tamura habrá borrado el disco duro como le pedí? Espero que no lo haya visto antes de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.